Es una idea de la gestión, de abrir las puertas, trabajar en conjunto con los municipios, particularmente con el municipio de Torquins, en lo que significa el parque. Estamos, a pocos días que he asumido, estamos tratando de corregir algunas cuestiones y también de seguir adelante con lo que se hizo bien, pero creemos que aquí se está valorizando también el trabajo que hacen los guardaparques y trabajar en conjunto con el municipio que es importante. ¿Usted venía ya trabajando en esta área o no? Yo, digamos, hace 15 años que vengo trabajando en lo que es la política ambiental desde una organización no gubernamental que es del Gran La Plata y bueno, siempre he trabajado también en otras funciones en lo que es el trabajo de las políticas ambientales. ¿Y qué lectura tenía del parque? Es decir, obviamente se sabe que hay una tarea conservacionista por excelencia, pero bueno, lo que explicaba el Intendente también, que no siempre había sintonía para con lo que la comunidad interpretaba que debía ser. No, seguramente, quizás no se aprovechó la importancia de lo que significa trabajar con el turismo o el ecoturismo. A veces algunas administraciones no toman en cuenta la importancia y valorar el trabajar con el ecoturismo, trabajar con los recursos naturales, desde respetar las legislaciones vigentes, hasta tener planes de manejo. Creo que esto está cambiando en la concepción y en el trabajo que se está llevando desde el organismo y estamos recorriendo todos los parques. Yo, sinceramente, el parque hace muchos años que lo he visitado, pero hoy empecé a recorrerlo. Yo, ayer a la noche, ya apenas llegamos, nos pusimos en contacto con los guardaparques para ver también las necesidades. Sabemos que hay muchas necesidades y hay que corregir muchas de estas cuestiones y trabajar en esta gestión para que se llegue a un buen puerto. Bueno, así como ha habido una decisión importante del Intendente de ponerse al frente de toda esta gestión, también ha habido una respuesta importante y un cambio importante de política de parte de los PDS. Sí, sabemos, recién el Intendente mencionó sobre algunos problemas de los contratos, por ejemplo, de lo personal. En eso estamos tratando de corregirlo. Es un tema que nos preocupa mucho, tanto, digamos, al área que estoy a cargo, como también a mis autoridades. Vamos a ver cómo solucionamos este problema, porque la verdad que un trabajador no puede estar cobrando cada 5 o 6 meses y, bueno, esta es una tarea que nos ha encomendado también el titular del organismo y que debemos buscarle una solución, porque no para achicar esos plazos, que viene de rastre, pero bueno, ya tenemos reuniones con directivos para ver cómo le encontramos la vuelta y solucionar el problema. Sí, algo que, a ver, perjudica al trabajador y también al servicio, en definitiva. Sí, más allá de que a veces la verdad que hay que rescatar que los trabajadores, los guardaparques siguen trabajando a pesar de no estar cobrando, porque eso, digamos, es así, hay que valorarlo y es un gran esfuerzo que ellos hacen. Entonces, en base a ese gran esfuerzo, a la dedicación que ponen, también nosotros tenemos que poner nuestra dedicación para buscar una solución a este problema, más allá de que son trámites verdaderamente que son largos porque pasan por distintos organismos de Contralor, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para buscarle esta solución que hoy mencionaba. Seguramente lo vamos a tener de visita bastante seguido por aquí. No, seguramente porque la verdad que no se puede tampoco estar a cargo de una función atrás de un escritorio. Nosotros entendemos que debemos ir recorriendo, conociendo y también charlando con los guardaparques para conocer los problemas. Desde atrás de un escritorio no se pueden conocer todos los problemas.